El columnista dice que Anaya quería hacer las fases Ciudad de México, el Universal, el excandidato presidencial Ricardo Anaya reapareció en redes sociales. Desde el 26 de septiembre pasado, el panista no escribía en esos espacios. Anaya rechazó que haya sostenido una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, como señala un texto de bajo reserva del Universal, y aprovechó para enviar un saludo cordial. Aclaró que la información que hoy publica el periódico El Universal sobre mi persona es absolutamente falsa. Aprovecho para enviar un saludo cordial, escribió Anaya en Twitter. Dijo escrito señala que hace unos días se conoció que un conspicuo personaje llevó de la mano a la Residencia Oficial de los Pinos al excandidato presidencial de Ipan Ricardo Anaya. Refiere que la finalidad de dicho encuentro era que el queretano hiciera las fases con Peña Nieto, y que la Procuraduría General de la República, PGR, le diera el beneficio de la carta de no ejercicio de acción penal. El objetivo de dicho beneficio es que el panista no cayera en manos de la justicia de la nueva administración morenista. El texto especula sobre el personaje que llevó a Anaya Cortés con Peña Nieto con la frase Todo indica que son días de perdón. Durante el pasado proceso electoral, Anaya fue investigado por presunto lavado de dinero por la PGR. ¡Suscríbete al canal!